En el día de hoy vamos a estar trabajando con herramientas H5P. Estas herramientas se encuentran dentro de lo que es la plataforma Moodle. Aproximadamente tenemos 44 herramientas que podemos utilizar en nuestros cursos. Así que tenemos una diversidad de interactividad en los mismos. Por ende, yo dividí estas herramientas en presentar contenido. La segunda parte está dividida en lo que es multimedia. Tenemos aquí las evaluaciones formativas que son muy importantes en un curso. Y tenemos lo que es la gamificación. Así que vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Le dialicé también varios ejemplos. Y voy a estar creando ejemplos en vivo de cómo se trabajan los mismos. Así que vamos a empezar rapidito. Porque si se fijan, tenemos mucho que enseñarles. ¿Qué es H5P? H5P es una herramienta interactiva que nos permite crear contenidos de aprendizaje de una forma diferente, gamificada, divertida, motivadora e interactiva. Y eso es lo que buscamos en un curso. Que sea motivador, que sea interactivo, que sea de manera divertida, pero con un contenido robusto de aprendizaje. Y cuando decimos o cuando hablamos de interactividad, nos estamos refiriendo a algún elemento, a un botón donde el estudiante activa o posiciona el cursor sobre el contenido de aprendizaje. Y se les presenta, puede ser pregunta, un mensaje, un video, un enlace, una imagen. Así que entre otras que le podemos estar integrando en cada una de estas herramientas. Trabajando con las mismas, aquí tenemos, vamos a empezar con nuestro primer grupo, que son las de presentación de contenido. Y les creé lo que es esta infografía. Si alguno de ustedes tiene problema en poder observar la infografía, también le deje aquí el enlace para que puedan ver la misma. Entonces, aquí tenemos lo que son nuestras herramientas interactivas para presentar contenido. Estas herramientas, yo les presenté aquí en este infograma, lo que es cada una de ellas, lo que es el acordeón, el agomoto, un collage. Y le escribí de manera breve, se las describí. Por ejemplo, tengo aquí el acordeón que me gusta muchísimo. Y ya lo he aplicado con varios de nuestros compañeros. En el cual se puede presentar la información de una manera estructurada y diferente, de forma colapsada. Que si yo quiero presentar un tema que tiene varios subtemas, yo lo puedo realizar con esta herramienta. Tenemos aquí la de agomoto. Y agomoto lo que nos permite es trabajar en forma de secuencia. Que yo le puedo presentar a un estudiante la metamorfosis por medio de imágenes. Y por cada etapa va apareciendo cuál es el nombre de esa etapa y las imágenes de esa etapa. Tenemos lo que es el collage, en el cual nosotros podemos unir un sinnúmero de varias imágenes. Y las podemos organizar tanto en tamaño, en forma. Esto nos permite realizar aquí dentro de la misma herramienta. Tenemos aquí la de diálogo, o las cartas de diálogo, en las cuales nos permite que el estudiante vea una pregunta y pueda él mismo contestar la misma. Y cuando le dé reversa a la tarjeta, le aparece lo que es la contestación. Al igual que tenemos aquí preguntas y contestación, esto lo podemos utilizar también en forma de darle diferentes pistas a los estudiantes. Entonces, puede ser sobre un autor o sobre X situación. Y mientras el estudiante va a ir viendo las diferentes pistas, cuando ya sepa quién es el autor, puedes marcar que ya conoce quién es el autor y automáticamente le da él la contestación. En donde tenemos aquí en Image HubSpot, no es otra cosa que una imagen con puntos de acceso. Esta imagen, cada uno de nosotros podemos colocar los diferentes puntos de acceso y nosotros le podemos integrar texto, imágenes, videos, a cada uno de esos puntos de acceso. Lo que es la juxtaposición, aquí nos permite ver lo que es el antes y el después en una imagen. Lo complicado de este punto es conseguir que las imágenes sean del mismo tamaño y del mismo ancho. Y aquí tenemos para lo que es la presentación de imágenes que le podemos presentar a los estudiantes, un sinnúmero de imágenes, un sinnúmero de imágenes en el cual ellos pueden pasar tanto de derecha como de izquierda. Así que ellos pueden decidir el proceso para ver estas imágenes. Y estas son las herramientas que tenemos para presentar contenidos. Por ejemplo, aquí yo tengo lo que es acordeón y en acordeón podemos ver, si se fijan, que yo puedo presentar la información de manera colapsada. Aquí tengo los términos que quiero presentar y cuando el estudiante está trabajando aquí, ver lo que es terminología, tenemos lo que son la definición y también le podemos añadir lo que es un enlace. Tenemos aquí lo mismo que se fijan, raíz, prefijos, diferentes reglas y yo introduje un ejercicio para que ellos mismos desde esta misma sección puedan acceder al ejercicio. Este ejercicio está creado y está unido con lo que es, ahora mismo para nosotros, OneDrive. El estudiante baja el documento y lo puede contestar. También tenemos aquí el agomoto, que fue el que estaba presentando ahorita. Aquí tenemos la imagen de una metamorfosis de una mariposa y podemos ver que yo tengo las imágenes y tenemos aquí las diferentes etapas ya descritas. Y mientras el estudiante va en el proceso, van a ir cambiando las imágenes. Así que aquí también podemos aplicar las diferentes formas de aprendizaje, tanto visual como auditivo. Tenemos el colar, que son un sinnúmero de imágenes. Tenemos aquí lo que es la imagen con puntos de acceso o el Image HostPod, que es una de las herramientas que más me gusta, en la cual yo tengo la imagen y le puedo ir presentando al estudiante diferentes secciones. Y en esas secciones, el estudiante, una vez se posiciona con su mouse en el punto de acceso, le estamos diciendo que eso es la raíz y le estoy describiendo qué es la sección. En esta misma, y vamos a poderlo ver ya mismito, ustedes le pueden integrar videos, enlaces, otras imágenes a estas secciones. Aquí tenemos donde ya quedaron juntas, lo que es borde, y tenemos varias opciones. Esto lo podemos utilizar tanto en laboratorios, para que conozcan las diferentes partes del laboratorio, o con una computadora y va conociendo las diferentes partes de una computadora. Lo mismo con las células, así que lo podemos utilizar como un sinnúmero de actividades. Aquí tenemos el juxtaposición. Aquí yo busqué una imagen en internet sobre lo que es guánica. No tengo la mejor resolución, pero fue la que encontré que fuera prácticamente del mismo tamaño. Y aquí podemos ver la cueva de la ventana, en el cual yo le estoy diciendo antes y después. Le podemos dar una descripción, yo la escribí bien sencilla, pero le podemos dar una descripción. Y podemos ver cómo era antes y cómo está ahora. ¿Ves? Esto es lo que significa con justaposición. Y tenemos aquí la de las imágenes, en la cual el estudiante va a poder ir, imagínate, estamos en X clase, yo trabajo aquí sobre animales, sobre la fauna, y le voy presentando las diferentes imágenes, y estas imágenes también pueden tener descripciones. Y aquí tenemos los diferentes imágenes. Para conseguir estas herramientas, te lo voy a venir aquí a darle activar edición. Vengo aquí donde dice añade una actividad con recursos, y vamos a seleccionar contenido interactivo. Y en contenidos interactivos, selecciono agregar, y vamos a poder observar los diferentes tipos de herramientas que nos ofrece H5P. Si se fijan, tenemos muchas opciones, por lo cual el día de hoy no me voy a dar tiempo para explicar una a una de específico, pero les voy a explicar la más que estamos utilizando. Y vamos imaginando que queremos utilizar acordeón. Pues vamos a buscar por aquí acordeón. Aquí la tengo. También la pueden buscar aquí en el search con el nombre. Una vez yo la selecciono, me brinda también ejemplos o un tutorial de cómo puedo utilizar las herramientas. Adicional que la infografía, yo le dejé donde dice enlace, y en enlace también le dice paso a paso cómo crear estas actividades. Donde dice título, pues vamos a escribir un título, así que yo voy a seleccionar aquí terminología médica. Aquí nuevamente vamos a seleccionar el título de cada una de las secciones a las que vamos a estar trabajando. Así que vamos a hacer lo que es la definición de terminología. Y en el texto, yo no tengo ya predeterminado, así que déjenme buscarlo para copiarlo. Y en el texto, yo puedo pegar el texto, ese es el final. Yo pego el texto y tenemos opciones para poder un bow, un italic, centralizarlo, moverlo a la derecha, utilizar bullet. Y también podemos insertar lo que son los enlaces. Yo tengo aquí mi enlace. Voy a cambiar donde yo quiero el enlace, en terminología médica. Y presiono el enlace. Y en esta sección es en donde nosotros vamos a estar ubicando el enlace. Y vamos a poder ver que el mismo está integrado porque se va a convertir en azul. Y podemos crear cada una de las diferentes subcepciones que tenemos de nuestro tema. Seleccionando añadir panel. Voy a crear una más. Voy a pegarla. Y voy a quitar mi enlace. Y pego el mismo. Me quiero ahora que ejemplo esté en bow. Y lo vamos a poder observar. Y así continuamente le puedo decir añadir a las diferentes secciones. Aquí también podemos cambiar el tamaño de los subtítulos de nuestro tema. Yo les recomiendo que lo dejemos en H2 porque H3 y H4 ya son bastante grandes. También tenemos aquí las diferentes opciones o menús que nos ofrece la plataforma Moodle. Y nos dice que si esta actividad va a tener alguna nota. En esta ocasión yo le voy a decir que es cero porque el propósito de esta es de contenido, de presentar información. Por ende, así que yo le dejo lo que es cero y no lo tengo ni que categorizar. Puedo definir si yo quiero que esta actividad se marque manualmente por el estudiante. O si no quiero que tenga, que marque la finalidad. O también la podemos configurar para que el estudiante realice unos temas primeros y así siga progresando en el curso. Una vez yo tengo configurado mi acordeón, yo le voy a decir guardar cambio y regresar al curso. Pero en esta ocasión yo quiero ver cómo nos quedó, guardar cambio y mostrar. Y aquí lo vamos a poner verde. Lo mismo vamos a hacer Con lo que es Image of Spot Que es otra de las que más estamos utilizando. Nuevamente selecciono contenidos interactivos Y voy a buscar la opción de Image of Spot A buscarla Y la tengo Nuevamente siempre nos va a dar el tutorial y el ejemplo de cómo se ve Tengo aquí Vamos a seleccionar que es anatomía dental Y en esta ocasión yo tengo que seleccionar una imagen Busco la imagen Selecciono mi imagen Y una vez yo tengo aquí la imagen Puedo seleccionar Escribir aquí el texto alternativo de la imagen Puedo seleccionar el icono predeterminado En el cual yo quiero que aparezca mi punto Le podemos cambiar el color A nuestro punto de HubSpot O nuestro punto de acceso rápido Y aquí nos va a aparecer la imagen Para que cada uno de ustedes Seleccione o posicione Su punto de acceso en la imagen En esta ocasión Le voy a ir aquí Selecciono Y le voy a decir que esta es la pulpa Si yo quisiera que este punto de acceso cubriera toda la imagen Seleccionamos Cubrir toda la imagen Selecciono pulpa Que es el nombre de nuestra sección Y decido si yo quiero texto Si yo quiero imagen O yo quiero video Voy a seleccionar texto Y voy a venir aquí Voy a copiar rapidito el texto Tengo mi texto Y ya tengo seleccionado Mi punto de acceso Con el texto De esta manera Puedo ir creando Los diferentes puntos de acceso Donde dice añadir HubSpot Me va a ir apareciendo La misma imagen Y nosotros vamos posicionando el cursor En los lugares correspondientes Aquí puedo poner Dentina Selecciono ok Voy a trabajar con texto Y voy a copiar mi texto Y de esa manera Yo puedo seguir añadiendo Los diferentes Entonces lo mismo Le pongo cero Porque no tengo ningún valor De puntuación Porque aquí lo que estamos Es presentando Contenido Y le digo Guardar cambio Y mostrar Y podemos observar Como va quedando Nuestros puntos De acceso Ok Ok Pues entonces Vamos a presentar La sección multimedia En la sección multimedia Pues nos permite a nosotros Presentar contenido Un poquito más interactivo En donde Convertimos al estudiante En vez de estar pasivo En forma activa Así que ellos prácticamente Son los protagonistas De su propio conocimiento Y van identificando También en donde Tienen Esas deficiencias Y aquí tenemos El audio Grabar audio Y esta opción Es muy Muy útil ¿Por qué? Porque muchas veces Le pedimos a nuestros estudiantes Que hagan un podcast O Nosotros mismos Queremos Crear Una actividad Que contenga audio Ahorita vamos a ver Una que es delictado Que hay que ponerle un audio Y si no tenemos Algún programa de audio Pues podemos utilizar El mismo De De H5P Y esta opción Nos permite Descargar el audio Y podemos hacer Una y otra vez Los audios Que nosotros necesitemos Al igual que el estudiante Tenemos aquí La opción De drag and drop Que no es otra cosa Que nosotros Podemos Poder El texto Poder Poder ser El texto Puede ser Imágenes En una zona Correspondiente Tenemos aquí Lo que es Seleccionar Una imagen Y aquí lo que estamos Hablando es que yo tengo Un sin número De imágenes Y el estudiante Va a seleccionar La correcta Por ejemplo Puede ser Equipos de laboratorio Y le preguntemos Al estudiante Cuál De Estos Equipos Es el correcto Para Seleccionar O crear Una muestra Y el estudiante Tiene varias fotos Y va a marcar La correcta Si marca La incorrecta Automáticamente Seleccionar Y le va a decir Por qué La que marca Es incorrecta Tenemos el Flashcard Este lo hemos visto Bastante Tenemos el El texto Y luego En la parte Posterior Tenemos la Contestación O el estudiante También puede Escribir En el espacio En blanco De ese Flashcard Por ejemplo Se fijan Aquí el enlace Voy a minimizar Esto un poquito Porque Lo que yo le dije Que tenía Diferentes Enlaces Y aquí Los llevo A los diferentes Enlaces Y podemos Ver Cómo Funciona Cada uno De ellos Aquí Les voy a presentar Tenemos Enlaces Y le aparece Lo que es El tutorial Y aquí Tenemos Para que vean Cómo Funcionaría Las diferentes Secciones Que también Les presento Diferentes Tenemos Aquí El emparejamiento De imágenes Tenemos Secuencias Para crear Secuencias Estudiantes Tienen Sin número De imágenes O audio Con audio Y se le puede Añadir Las diferentes Secuencias Vamos a ubicando Cual es El orden Correcto Tenemos Para decir La palabra Aquí se le puede Preguntar al estudiante Cuántos dientes Tiene un niño Y el estudiante Verbalmente Va a decir Cuántos dientes Tiene Aquí solamente Se hace Una sola Pregunta Y en Esta sección Podemos realizar Varias Preguntas La diferencia Es Que el estudiante En este caso No es Escribe Sino que Él Pronuncia Y dice La contestación Así que No solamente El estudiante Te va Escribiendo Comidos Y también Puede Hablar Las diferentes Actividades Tenemos Aquí Lo que Es Una línea De tiempo Y el Virtual Tool La va Con Cámaras 360 Podemos Ver Ver aquí Lo de La Grabación Y En relación Tenemos Nuestro Audio Y yo Puedo Empezar Hola 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 Si Puedo Continuar Mi Grabación Y También Una vez Ya Terminada La puedo Decir Terminar La puedo Escuchar O La puedo Guardar Una vez Tenga aquí Mi Audio Perdón Mi Audio Lo puedo Guardar O Utilizar En cualquier Sección Va Estar En Blanco Y El Estudiante Puede Utilizar Sección En Cualquier Momento O En Cualquier Momento Tenemos Aquí La De Drag And Drop Si Se Fijan Utilicé La Misma Imagen Image Post Post Para darle Una Secuencia Al Estudiante Ya le Presentamos Las Diferentes Partes De Los Bien Y Entonces Ellos Se Van A Organizar Qué Partes Son Una Vez Le Dicen Mal Podemos Nuevamente Reintentar Y De Esta Manera También Podemos Trabajando La Sección Formativa De Estudiante Y Ahora Me Dice Que Esa Que Cuatro De Cuatro Porque Tenemos Cuatro Ejercitos Esta Sección Nosotros La Podemos Colocar Como Punto Para Los Estudiantes Como También La Podemos Trabajar Como Tareas O Actividades Dentro De La Clase Sabemos Que No Todo Tiene Que Un Valor Sumativo Sino Que También Podemos Trabajar Diferentes Valores Sumativos Aquí Tenemos Aquí El Image El Pareo De La Imagen Que Tengo Aquí Le damos Las Instrucciones A Estudiar En Dónde Va A Ir Cada Una De Estas Imagens Las Identifica Y Le dices Cuál Está Con Y Podemos La Solución Podemos Reintentar Nuevamente Tenemos La Ahora Aquí Le di Las Instrucciones Y Nos Dice La Función De Un Diente Incisivo Es Y Solamente Pulsar Aquí Morder Automáticamente Ya Yo Tengo Valor Y Yo Hago Lo Mismo Con Esa Sección Desgarrar Me Dice Que Es Incorrecta Y Me Dice La Solución Me Dice Lo Que Yo Dije Y Cual Es La Contestación Correcta Para Trabajar Estas Secciones Nuevamente Dice Añadir Una Actividad O Recurso Contenido Interactivo Y Y Si Yo Quiero Crear Lo Que Es El Track And Drop Selecciono El Título Describimos El Título Debemos De Añadir Una Agen Y Entonces Nos Vamos A Posicionar Al Segundo Paso Que Nos Dice Trabajo En Este Drag And Drop No Solamente Tiene Que Ser Una Palabra En Un Solo Lugar Sino Que Podemos Tener Varias Imágenes Y El Estudiante Puede Ir Dando Imaginarnos Que Estamos Hablando De Equipos De Software De Entradas Y De Salidas Podemos Tener Varias Imágenes Aquí De Estos Equipos Y El Estudiante Va Arrastrar La Palabra De Entrada O De Salida En Cada Uno De Esas Imágenes Así Que Para Trabajar Aquí Yo Voy A Crear En Este Puntito Voy A Crear Los Cuadros Cuadros Crear Bits Si Yo Dejo Como 100 Va A Tener Un Gris Con La Imagen Del Cuadrito Si Lo Queremos Sin Estilo Yo Selecciono Aquí Lo Que Es Cero Y Yo Puedo Mover Esta Imagen A La Posición Correcta Si Ya Tengo Este Cuadro También Lo Podemos Copiar Le digo Copiar Y Le digo Pegar Como Yo Tengo Las Instrucciones Solamente Voy A Editar Voy Enviar Pulpa Y Puedo Decidir Si En Este Cuadro Solamente Va A Continuar Que Un Elemento Una Palabra Y Continuamente Voy a Pegar Aquí Poniendo Contigo Que Usted Vea Y Voy A Cambiar A Ventura Si Yo Lo Hubiera Dejado En Que En El Otro Pero La Diferencia Lo Dejo En Cien Es Como Con Sombreado En El Cuadro Si Yo Lo Dejo En Cero Es Clear Eso Va Depender De Cada Uno De Ustedes Una Vida Yo Tengo Mis Coros Realizados Voy A Trabajar El Texto Voy A Seleccionar Aquí La Palabra Raíz Y De Esto Vamos Todos ¿Por Qué? Porque Yo Quiero Que Estud Raíz Pulpa O Dentra En El Lugar Que Tienda Que Sea El Correcto Si No Todos Le Digo Ser Para Que Tengo La Palabra Yo La Voy A Ir Muy Bien De La Puedo Ir Organizando La Manera En Que Nosotros Tenemos Que Se V Más Bonita Puedo Hacer Lo Mismo Copiar Y Lo Que Hacer Cambio La palabra Pulpa Digo Hacer Algo Mismo Texto Aventina Décimos Una vez Ya Tengo Para Una De Estas Palabras Nuevamente Me Debo Para En Cada Dos Cuadritos Y Dale Editar Y En Estación Ven Que Ahora Nos Dicen Selecciona El Elemento Correcto Como Dentina Selecciono Dentina Aquí Nuevamente Editar Selecciono Pulpa Y Aquí Me Digo Editar Y Selecciono Raíz Una Vida Yo Tengo Seleccionado Mi Andro Que Está Configurado Puedo Venir Aquí Y Bajar Lo Que Es El Puntaje Puedo Decir 9 Gente Nuevamente Y De 70 A 100 Que Sea Excelente Yo Quiero Que Esta Actividad Tenga Un Valor Y Si No Quiero Que Tenga Algún Valor Nuevamente La Finalidad De La Misma La Finalización De La Actividad Le Digo Guardar Cambio Y Mostrar Y Aquí El Estudiante Va A Mover Y Identifica Cuáles Son Las Corregiones La De Grabación En Nuevamente Regresamos A Contenido Y Esta Actividad Es Bien Solamente La Seleccionamos A La De Grabación Selecciono La De Grabación Le Escribo Un Título Puedo Escribir Algún Mensaje Alguna De Acción Para mí No Tendría Valor Porque Es Para Grabar Un Audio Y Bien Sencilla De Configurar Decimos Cuál De El Cambio Y Mostrar Y Ya Tenemos Aquí Configurado Nuestra Opción Para Grabar Audio Aquí Tenemos Tres Dos Dos Que Les Mencione Ahorita De Este Tipo De Ejemplos De Algún Equipo Que El Estudiante Debe Identificar Cuatro O Si Tengo Una Sala De Operaciones O Está Asistiendo A Un Para Coger Alguna Cultura O Sería La Buja O Algo Así Pues Aquí Yo No Trabajé Facturación Dental Y Le Estoy Mencionando Al Estudiante Que Está Trabajando Con Un Médico Y Que Mismo Le Está Diciendo Que Identifique Cuáles Son Los Dientes Que Tienen Que Puedo Identificar En Ese Odontograma El Va Marcar Cuál De Estas Es La Correcta Y Marca Esta Opción Pues Le Va Decir Que Es Carie Para Reiniciar Nuevamente Yo Le Voy A Decir Que Quiero No Y Me Va Decir Que Un Diente Ausente Yo Lo Pongo Identificar Por Esta Sección Y Se Cuál Es La Correcta De Que También Utilizar En Diferentes Actividades En Salón De Clases Se Trabaja Prácticamente Igual Que El Drag And Drop Solamente La Única Diferencia Es Que Aquí Ustedes Van A Ser En Cada Uno De Las Imagenes Que Ustedes Tienen Y Van A Decir Cuál Es La Cota Además Van De Que Al Como Incorrecta Estas Imagenes Yo Las Creé En En Canva Estoy Buscando Una Que Viera Bastante Bien Puse Las Imagenes Puse Todas En Canva Una Foto Para Poderla Subir Lo Que Es H No Solamente Tiene Que Ser Imagenes Sino Que También Pueden Ser Textos Puede Ser Que Ustedes Escriban Cuál Es La Palabra O El Artículo Correcto Y Ellos Vayan Marcando O Seleccionando Cuál Es La Imagen Cuál Es La Palabra En De Desa Imagen Aquí Con La Línea De Tiempo Les Voy a Mostrar Y Cómo Se Ve La Línea De Tiempo Esta Línea De Tiempo Yo La Creé Sobre Los Dispositivos De Almacenamiento Seleccione Unas Fechas En Especial La Saqué De Ustedes Pueden Identificar Las Imagenes Que Ustedes Necesiten Y Se Pueden Personalizar Una Ve Yo Tengo Mi Imagen Aquí Ustedes Van A Poder Ver El Título La Descripción De La Actividad Y Mientras Estudiantes Va En Proceso Verificando Lo Que Es Mi Significa Cada Cada Una De Las Actividades Que Estoy Presentando En Mi Línea De Tiempo Y Se Fue Que Busque Automáticamente Línea De Tiempo Para No Presentarla Desde Cero Le Voy A Para Que Ustedes Vean Cómo Funciona Hago La Descripción Se Fijaron Esta Descripción Fue La Que Aparece Al Principio Describo El Título Y En Esta Son Van A Poder Ver El Título La Descripción Nuevamente La Imagen La Imagen No Es Necesaria Pero Si Se Fijan Si Yo No Le Pongo Una Imagen Como Que Blanco Y Es Bueno Ponerle Un Fondo Que Se Ha Arreglado Al Que Estamos Trabajando Esta Imagen Ya Automáticamente Predeterminado Nos Dice Cuál Se Ajusta Y Nos Van Aparecer Las Diferentes Opciones Para Nos Pueden Hacer Nuestra Línea De Tiempo Nos Van Aparecer Las Fechas Siempre Vamos A Escribir Las Fechas En Que Queremos Aparecer También Podemos Escribir Las Fechas En Que Se Terminó O Se Finalizó Esa Actividad Escribo El Título Añado Lo Que Es Donde Dice Etiqueta Más Abajito Ustedes Van A Poder Ver Que Dice Para Insertar El Video Y Para Insertar La Imagen Pequeñita Yo Voy Venir Aquí Abajo Para Que Ustedes Lo Vean Voy A Venir Aquí A Donde Dice Añadir Un Ítems Y Dice Fijan Nuevamente Tengo Vamos A Poner Aquí 2021 Que Tengo Aquí Un Drive Y En 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 Esta Sección De Ases O De Ases Ven En Donde Están Escribiendo El Video Puede Ser De Youtube Puede Ser De Twitter El URL Que Estemos Necesitando Puede Ser Hasta De Google Maps Y En Esta Sección Yo Voy A Seleccionar Una Imagen Ya que Tengo Que Ir Al Diente Vamos A Ponerla Aquí Rapidito Y Vamos A Buscar Un Video En Youtube Seleccionar Uno Nuestro Poco De En De Seleccionar Nuestro Video Y A La Imagen Yo Le Puedo Dar Crédito Si Se De La Persona O Del Lugar En Donde Yo Lo Saqué Lo Puedo Escribir Aquí El Subtítulo De La Imagen Para Poder Describir Lo Que Es Nuestra Imagen Y Le Damos Guardar Cambio Al Igual Perdón Le Podemos Dar Una Calificación Pero Como Esto Es Nuevamente Yo Entiendo Que Como Es Contenido Cuando Tiene Que Tener Alguna Contuación Le Decimos Cuál De El Cambio Y Vamos A Poder Observar Como Ahora Yo Tengo Mi One Drive Que Es Bien Sencilla De Configurar Ok Gracias Vamos A Trabajar Con Las Evaluaciones Formativas Como Sabemos Esta Sección Formativa Son Bien Importantes En Nuestros Cursos Ya Que El Estudiante También Puede Ir Identificando En Donde Tiene Sus Fallas Y Puede Trabajar Con Ellas También Así Que Esta Sección Formativa Es Muy Buena Esta Sección Formativa Nosotros Le Podemos Dar Puntuación Y El Estudiante Tener Cinco Puntos Todo Depende De Las Diferentes Actividades Que No No Dice La Palabra Formativa Práctico Tenemos Las Secciones Aritméticas Los Cuis Aritméticos Son Para Sumar Restar Multiplicar División Pero Lo Único De Este Cuis Aritméticos Es Que Las Secciones Ya Están Predeterminadas Le Decimos Sumar Y Ella Automáticamente Nos Va A Ser La Suma Ella Ella nos Va Decir Si Es 2 Más 2 5 7 Pero Que Nosotros No Podemos Determinar Cuáles Van A Ser Esa Suma Que Va Estar Realizando O Cuáles Son Esas Multiplicaciones O Esas Divisiones Que Él Va Estar Realizando Ahora Si Podemos Configurar Cuántas Preguntas Queremos Que El Estudiante Conteste Si 5 Si 10 Así Que Eso Lo Podemos Configurar Aquí En la Sesión De Dictado El Estudiante Va A Escuchar Lo Que Nosotros Le Estemos Diciendo Se Pueden Usar Mucho Para Idiomas También Y Una Vez El Estudiante Escuche Él Va A Transcribir Lo Que Escuchó Lo Podemos Poner En Lento Y También Lo Podemos Poner En Rápido Recuerden Que Les Dije Que Había Una Sección Que Podíamos Utilizar El De Audio Para Más Adelante Y Esta Es Una De Ellas Le Podemos Grabar Aquí Un Audio Diciéndole X Palabra Al Estudiante Puede Ser En Francés En In In O Hasta En Español Y El Estudiante Va A Escribir Lo Que Es Esa Lo Que Se Está Diciendo Lo Que Escucha Un Texto Algún Párrafo Tenemos Para Realizar Un Entayo En Esta Sección De Ensayo Podemos Decidir Cuántas Palabras Podemos Identificar Si Hay Alguna Palabra En Específico Que Nosotros Queremos Que El Estudiante Escriba Cuantas Veces La Puede Queremos Que Por lo tanto, tenemos la sección de marcar la palabra, tenemos lo que es el multiple choice, pero en multiple choice es importante que ustedes sepan que solamente en H5P nos permite crear una sola pregunta con varias contestaciones, por ende. Podemos utilizar este multiple choice como un repaso al inicio de la clase o a finalizar o en el medio de la misma para saber si el estudiante va con nosotros, nos va entendiendo, nos tiene dudas, nos pregunta. Con este multiple choice podemos tener más de una respuesta correcta, pero solamente podemos crear una sola premisa. Al igual que con el cierto y falso, lo mismo, tengo un cierto y falso, pero solamente puedo crear una sola premisa. En la de preguntas simples, aquí puedo crear más de una pregunta y solamente va a tener una sola contestación. Correcto. Y en el somabry, que es otra cosa que es un resumen, en esta sección, lo podemos utilizar como si estamos hablando del ciclo de... Pueden ser sobre ciencias o quizás estamos hablando de dental y nosotros queremos que el estudiante pueda identificar el resumen de ese curso de dental o de ese tema. Ahora, le vamos a hacer varias premisas y el estudiante va a ir seleccionando las correctas y al final se une el resumen completo correcto. Si el estudiante marca una incorrecta, no lo va a dejar pasar, sino automáticamente le va a decir que está incorrecta y nuevamente selecciona la correcta para que a un final tenga lo que es el resumen creado sobre ese tema. Y el quiz, aquí podemos crear varias preguntas relacionadas sobre estas secciones. Podemos crear un dictado, podemos crear diferentes preguntas, podemos crear hasta un drag and drop en esta sección de quiz. Es bien parecido a como nosotros creamos los exámenes en Moodle, es bastante parecido a esa sección de quiz. Aquí, como les dije en aritmético, automáticamente ya nos da las preguntas. Cuando el estudiante le da el start, pues le va, el estudiante va a ir marcando y le va diciendo el tiempo. Lo voy a contestar aquí repitito. Lo voy a salir. Pero automáticamente le va a estar dando al estudiante lo que es la puntuación que obtuvo. Y lo podemos ver aquí en la sección de calificaciones. Vamos a poder ver. Aquí yo tengo a Taritza, que nos ayudó en contestar varias preguntas. Y van a poder ver que sí, vamos a tener lo que es la puntuación que obtuvo ese estudiante en esa actividad. Detalle. Y lo vamos a utilizar para apuntos. Nosotros no tenemos manera en este H5P, que es el negrito, que es el plugin. No tenemos manera de saber cuántos intentos tuvo el estudiante o en dónde falló el estudiante con este plugin de H5P. Es decir, queremos ver cuántos intentos, pues no lo podemos identificar. Por ejemplo, si en este drag and drop yo saqué 6, y nuevamente en el próximo intento saqué 8, el programa me va a grabar el intento que va a puntuación tuvo. El último intento, perdón, lo que va a grabar. Y nuevamente yo hice el intento 5 veces, y en el último saqué 10, pues aquí va a aparecer el 10, no va a aparecer el 7 ni el 5 que obtuvo anteriormente. Aquí en dictado, esta es otra opción muy buena, el estudiante va a poder escuchar el audio. Se fijan, va a transcribir el audio. Y aquí, el estudiante escucha de manera normal la palabra, y en esta sección lo va a escuchar más lento. Ahora, a la hora de grabar estos audios, sí, nosotros somos los que tenemos que decidir cuál es lo lento y cuál es lo rápido. Cuando estemos grabando cada uno de ellos, vamos a ir, lo decimos uno normal, y nuevamente grabamos el otro, pero de manera lenta. Aquí yo puedo decidir cuántas veces el estudiante puede escuchar este audio en manera lenta. Solamente yo le di dos oportunidades al estudiante para que lo escuchara de manera, uy, se me quiso ir la luz, de manera en que lo escuche lento. Y lo puede escuchar de tres en manera de un audio normal. Una vez el estudiante lo escuche, entonces él escribe lo que escuchó. Voy a poner esta sección. Y el estudiante escribe. Ahora, yo lo voy a añadir aquí, pero en esta ocasión voy a escribir algo mal. Para que ustedes vean cómo es que funciona. Una vez yo le digo, me va a ir diciendo, ¿por qué? Porque yo le dije y le configuré que si escribió errores, que me lo aceptara. Y si fijan aquí, en la solución, me está diciendo cuáles fueron mis errores. Ahora, yo puedo configurar este audio en esta sección. Aquí, hacemos el título, la descripción, y en esta sección, nosotros vamos a subir los audios, los diferentes ejercicios. Aquí donde dice añadir una oración, si se fijan, voy aquí a seleccionar el audio normal. Y aquí selecciono mi audio lento. Estos audios, ya yo los tengo predeterminados, grabados, y lo que hice fue que los adjunté en el ancho. Busqué aquí... Le damos el audio, como es normal, selecciono el normal, y el mismo ya queda atontado. Y aquí vamos a escribir cuál es la palabra o la oración correcta que el estudiante va a estar transcribiendo. Lo mismo, podemos decidir el range de cuándo lo debería de reintentar. Y en esta sección de los settings, yo puedo seleccionar cuántas veces el estudiante lo puede escuchar regular, cuántas veces lo puede escuchar lento. Si yo quiero que ignore las puntuaciones, aquí si no quiero que ignore, pues le quito un check mark, para que cuando ocurría o escriba mal como yo hice ahorita, pues entonces le quito como un punto al estudiante y le dice que estaba mal escrito. Una vez yo le digo aquí, le decimos guardar cambio. Así que esta opción también la podemos utilizar mucho en las clases de idioma. Lo que es el ensayo, escribimos aquí las palabras y una vez el estudiante le da check, se corrige. Tenemos aquí la de marcar la palabra vamos aquí la palabra, dice que selecciona lo que vemos cada oración y el estudiante va a marcar, va a seleccionar lo que él entienda y nosotros vamos a identificar la correcta entre fijaos aquí, yo puedo seleccionar todas, pero cuando lo configuro, una vez yo tengo cada una de mis oraciones para saber si está correcta, la correcta, yo la tengo que encerrar entre asteriscos la correcta y las demás automáticamente se convierten en incorrectas. Y lo mismo, configuro si yo quiero que se reintente automáticamente, si yo quiero que se mostre el puntaje del estudiante y le decimos guardar y regresar a lo que es el curso. y otra de las secciones que es una de las que más me gusta es esta de gamificación. En la de gamificación nosotros podemos crear presentaciones interactivas en la cual estemos creando diferentes, estamos hablando del tema y en un momento dado al estudiante le va a aparecer una pregunta. Puede ser una pregunta de llena blanco, puede ser un escoge, puede ser una rata de la palabra. Así que mientras el estudiante va a ir en el proceso del aprendizaje también vamos a ir trabajando lo formativo. A ver qué aprendió, qué no ha aprendido y en donde tiene duda. En el video interactivo es parecido aquí a la presentación lo único que en forma de videos y mientras el video va corriendo también le va a aparecer preguntas, le podemos crear puntos de acceso al video para descripciones de lo que se está presentando. Esto es un palabra grabas y aquí tenemos lo que es un libro interactivo que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque podemos crear en ese libro interactivo todo lo que yo he presentado anteriormente. Puedo crear una presentación, puedo crear un video, puedo añadirle texto, puedo crearle las preguntas formativas, puedo añadirle contenido. Así que todo lo que yo he explicado anteriormente, todo eso yo lo puedo hacer dentro de este libro de este libro interactivo y es parecido a esto que vemos aquí, este es un libro interactivo en el cual yo creé una presentación dentro de ese libro interactivo, de uso interactivo, que son diferentes herramientas que podemos estar utilizando nosotros para nuestros cursos, como por ejemplo esta de Dual, que nos permite tener dos pantallas en una y poder trabajar en ellas como si teniéramos dos monitores, tenemos la de la pizarra, aquí les ofrezco diferentes herramientas con sus enlaces, genial y que es donde yo creé estas actividades y si se fijan tengo aquí diferentes para navegar, me lleva a otra página o puedo navegar por esta sección y me lleva aquí a diferentes herramientas en donde yo puedo bajar imágenes de calidad y gratis. Y regreso nuevamente a mi presentación, aquí podemos crear diferentes actividades y voy a venir aquí un segundito para que ustedes vean el enlace y aquí yo tengo mi libro interactivo, si me fijan este libro interactivo yo le puedo crear puntos de acceso, le podemos crear preguntas, podemos crear el drag and drop, ¿vale? así que en este libro interactivo podemos hacer un sinnúmero de cosas en un mismo lugar y aquí tenemos el palabragrama que también podemos identificar cuánto tiempo tuvo el estudiante buscando cada una de estas palabras una vez comience y empieza a contar el tiempo y aquí tenemos los diferentes palabras palabragrama automáticamente y aquí Gracias.